Un soldado muerto y 20 heridos es el saldo de un accidente carretero registrado en la comunidad de Las Palmas del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Pasado el mediodía de este viernes, el conductor de la unidad 0806-276 de la Secretaría de la Defensa Nacional, que transportaba personal destacamentado en Chihuahua y con destino al estado de Oaxaca, perdió el control originando que toda la unidad compuesta de 30 soldados volcará sobre la cinta asfáltica. Los militares se encontraban a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Fresnillo y la totalidad de los militares lesionados fueron trasladados a diversos hospitales para su atención. Se reporta que nueve de ellos se encuentran en estado delicado. Por más de hora y media, la circulación de la carretera que conduce al estado de Durango se vio interrumpida para realizar las labores de rescate y se implementó un fuerte dispositivo de seguridad mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo del militar fallecido. B15 Noticias, Omar Hernández.